Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! Al concluir habríamos pagado casi 6 veces su verdadero valor. Esto es sencillamente inaceptable. En este sentido anunció vamos a poner solución a esto ya y estamos estudiando la vía legal para hacerlo. En este momento quiero referirme a una obra que representa un gran peso económico para el país. Me refiero al infame peaje sombra de la autopista del nordeste, donde el estado se ha visto en la obligación de pagar hasta la fecha 26.835 millones de pesos como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria y solo este año 2021 exigen el pago de 7 mil millones de pesos por ese concepto, expuso el mandatario. Recuerda dejarnos tus comentarios sobre qué te ha parecido este podcast y tus opiniones sobre la primera rendición de cuentas del presidente Abinader. Cualquiera que sea tu respuesta puedes dejármelas en los comentarios. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!